Hola amigos, hoy presentamos el templo sagrado, encontremos las coordenadas Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Un aplauso para todos ustedes, ahora sí, acompáñenme a ver esta siguiente historia ¿Se acuerdan de esta nave? Esta nave que destruimos en los capítulos anteriores Bueno, pues ahora vamos a ir a investigar en la habitación que estaba debajo de esta nave Porque como que, me acuerdo que... ¡Ja! ¿Cómo me voy bajando? Me acuerdo que no investigamos bien, que lo hicimos bien rápido Entonces, ahora sí, vamos a ir a esa habitación, a ver si encontramos algo más ¡Vean! ¿Se acuerdan? Yo nunca había podido hacer esto, vean ¡Ay! Me estoy aturando, me aturo, sáquenme de aquí ¡Sí! ¡Hola amigo! ¿Qué me estás viendo? Bueno, nada, ok, continuamos con nuestra exploración Vamos a ir a la habitación que ya les había comentado Vean estos rayos, ahí está la nave que destruimos hace algunos capítulos Entonces vamos a ver lo que encontramos en la habitación Donde vemos las cabezas de Steve Vemos por aquí un cofre De estos que encontramos Pero nos falta investigar en aquella habitación Vamos a entrar ¡Uy! Ahí está la cabeza, la cabeza de Steve Pero vamos a ver qué más encontramos Por aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada Aquí, 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 aquí Coordinadas 352, 68, 848 ¿Qué? Vamos a ir a investigar esas coordenadas A ver si no se nos olvida Creo que era 848 al final Siempre que paso por aquí Siento muchos poderes, así como con estos que están ahí en la esquina Como que me siento bien liviano y salto bien reciote Bueno, vamos a ir a investigar esas coordenadas que aparecieron por ahí Yo creo que va a ser por allá más o menos Sí, a ver Acá está la casa Por acá va a ser Sí, yo creo que sí De hecho aquí les voy a poner por A 848 Este es el número que tenemos que encontrar Ahorita estamos en el 230 y subiendo Pero ¿saben qué? Vamos a subirnos en aquella torre Para volar un poquito con las alitras Porque si no, a lo mejor Vamos a tardar un poco más Aunque no creo que agarremos mucho vuelo desde aquí Pero bueno, ahora sí Vamos a volar Y vámonos Y vamos volando La neta no vamos volando tan rápido Pero no importa Vamos a ir a las coordenadas A ver qué es lo que encontramos En aquel lugar No sé, se me hizo raro Yo no había visto ese anuncio Pero vamos a ir hasta allá Por aquí tenemos una Que es una Torre que hicimos ahí de bloques Pero no es nada Ay, me estoy medio perdiendo A ver dónde está el mapa Vamos a ir hacia el sur O el norte No sé qué lugar sea Pero vamos a ir hacia este lugar Y mientras voy a ir platicando Algunas cosas Mientras llegamos hasta allá Para ver qué es lo que encontramos Ya no sabemos bien Qué es lo que va a haber Pero ya llegando Pues espero que nos ayude Porque yo creo que esto se va a poner Muy bueno Miren, mirenlo ¿Cómo vamos? Mirenlo Camina, camina, corre, 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 corre Eso Hola amigo ¿Qué me estás viendo? Acompáñame Suscríbete Dale like Porque vienen Se vienen nuevas historias Vámonos Continuemos con nuestro viaje Ahora sí Les iba a decir Que mientras vamos Les platico Qué sucede ¿Ok? Entonces Mucha atención Están muy listos A los que Les voy a comentar Recuerda que en el capítulo 1 De esta serie De estos capítulos que hemos estado Haciendo Subiendo De esta nave extraterrestre Entonces recuerden capítulo 1 Puedes verlo ahí En el canal Explicamos lo que sucedió Sobre la nave extraterrestre Que llegó Eso pasó En el capítulo 1 Ya tenemos capítulo 2 Entonces En esta habitación Dentro de la nave Encontré un portal Y obvio Pues entré ¿No? Ni modo que no Pues nos hizo viajar Al año 2057 Y en ese año Y en ese año Estaba todo destruido Mi casa Mi estadio Todo estaba bombardeado No sé qué había pasado Así que regresé Al año 2023 Con el portal Y destruí La nave Así como lo escuchan En una habitación Había una nota Que decía Que en el año De 1057 Ocurriría Algo muy especial Tenía que estar preparado Así que Aquí me tienen Buscando Estas coordenadas Y espero Encontrar Algo chido ¿No? De hecho Ya encontré Las coordenadas 844 Que viene siendo aquí Y va a ser La 842 Pero Pues aquí es lo mismo O sea No va a ser exactamente A ver Aquí ya me atoreé A ver Como subo Si Bien Tenemos esta torre Estas escaleras Pero No parece Que hay algo Ahí arriba De hecho Aquí está Una fogata Pero A ver Vamos a investigar Un poco más Por acá Aquí no hay nada Aquí está Una fogata Más Aquí Aquí hay unos escalones Vamos a bajar Vamos a bajar Allá ¿Qué se ve? Se ve una habitación De madera ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a investigar Vamos a investigar Vamos Vamos Síganme Síganme Suscríbanse Y denle like Amigos Para que vean Que es lo que va a pasar Con esta historia Un golem Amigo golem Nosotros rescatamos A muchos de tus amigos Rescatamos a todos Una fogata Por ahí vemos un cofre Aquí vemos uno Bienvenido Si llegaste Hasta aquí Estos Estas notas ¿Quién las pone? Eres el elegido Para encontrar La torre Karim En esta ubicación ¿Cuál la ubicación? No veo nada Ah ya Ok Ok Ya la encontré La torre Karim 543 66 Menos 8 62 Ok La torre Karim No manches Vamos a ir a investigar Pero yo creo que va a estar En el otro extremo No encontramos nada En ese cofre Así que Vámonos Vamos a continuar Ah ya sé Para que era la torre Esa Grandísima Esa de las escaleras Es para subirme Y de ahí voy a agarrar Abuelito Y voy a avanzar Recuerden que tenemos Unas alitras Entonces ahora si Les vamos a utilizar Y va a estar bien chido Porque Ya para no ir caminando Porque aparte Ya se hizo de noche Entonces se va a poner Feo 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 Con todos los mobs Y todos los creepers Los zombies Que hay por aquí Ay no me vaya a caer Porque si me la parto Y esta bandera verde A ver que hay aquí No hay nada En esta bandera Bueno vamos a preparar Vamos a agarrar abuelito Recuerden Coordenadas Menos 862 Vamos a ir hacia allá Estamos en el 850 Entonces yo creo que vamos a ir Al lado contrario Y vamos a ver si Encontramos algo Espero llegar De periodo ahí A la unidad deportiva Que habíamos hecho Con este vuelito Creo que Si vamos a llegar Porque vamos bastante Rápido Y luego Agarramos desde muy alto Aquí lo que vamos a hacer Es encontrar Donde aterrizar No me la vaya a partir Y me vaya a matar Vamos a llegar Donde vamos a aterrizar Donde Ah ya se donde Si ya se donde Donde Aquí la alberca La alberca Uy Ahí está El aterrizaje Estuvo chido Amigos Si estuvo padre Yo así me la valgo Ok ahora si Vamos a continuar Vamos a subirnos A nuestra Ah saben que Pero primero Antes de De ir Yo creo que Nos vamos a ir a acostar Porque Porque está de noche Y pues está más peligroso De hecho vamos a agarrar Unos cohetes Que tenemos por aquí Porque vamos a volar Muy lejos Muy bien Ya de día Ahora si Para poder encontrar La ubicación Más fácilmente Vamos a subirnos A la torre Que habíamos hecho Hace mucho Vamos a subir Y luego Con la ayuda De los cohetes Vamos a volar A gusto Ahí está Miren los phantoms Están quemando Ahí está la nave Ahí está la unidad deportiva Nuestras canchitas Ahí está la nave Que hicimos explotar En un capítulo anterior Ahí vayan al canal Ahí viene El bidón Donde explotamos Y salvamos unos goles Ahora si Vámonos volando Uy Acuérdense Ay Segocuba Con todo La nube voladora Vamos a ir al Menos 862 Por ahí Vienen las coordenadas Vamos a ir hasta allá Vean los demás capítulos Suscríbanse De like Apoyen aquí A la gente Y si no Todos vamos a apoyarla Y vamos a seguir volando Vienen los chutos Choco Chuc No sé como se llaman Esas cosas De que De que no se ve Todo el Todo el panorama De minecraft Mientras vas avanzando Vamos a ir hacia allá Donde está ahí La flecha Ay Que pasó Ya me caí Uy Yo perdí el vuelo Es lo malo De que no se ve nada No se ve completo Hasta que va avanzando Pero creo que vamos a ir A esa isla Según Las coordenadas Ok Si Ahí va a estar Es más Ahí está una torre Ahí está una torre Vamos a comer poquito Vamos a comer poquito Porque si no No sabemos que nos depare Vamos a avanzar Creo que es por aquí Si Si es por aquí Ok Vamos a seguir ¿Qué son esas rojas? Au No me hizo Me quito medio corazón Esas no sé qué son Son como chiles O qué Como que tallan O no sé qué onda Pero no le hacen Ok Donde sea Ya me he perdido Vamos a pasar por aquí Ay Me resbalé bien suavecito Vamos a pasar por aquí Vamos a encontrar la torre ¿Dónde está? Oiga Se me hizo muy lejos A ver Pero creo que ya vamos a llegar Ok A ver Vamos a seguir Recuerden que En los capítulos anteriores Encontramos una nota En la nave Donde decía que algo Iba a pasar En el año 2057 Que teníamos que estar preparados Entonces ahorita Con las coordenadas Que encontramos Vamos a ver si Estas coordenadas Nos pueden ayudar A ser más poderosos Porque en el año 2057 Recuerden que nos destruyeron El planeta No El planeta no Destruyeron nuestra casa Nuestro hogar En ese año Entonces yo creo que en ese año Va a haber una guerra Va a haber una batalla No sé qué onda Vamos a seguir Las coordenadas A ver qué es lo que nos encontramos ahí Se supone que vamos a la torre Karin Recuerden que Cuando Goku fue Y entrenó Y que se hizo súper poderoso Porque Venían los Los Saiyajin Pues yo creo que vamos a hacer Algo parecido A ver Una escondilla Un barril Un barril de chavo No hay nada Qué onda con su casa A ver Tenemos un cofre Nada Y aquí tampoco Men El maestro Karin Hola maestro Karin Gatito blanco Gatito blanco Enséñame Ponme a entrenar Por favor Practícame Sí vamos a la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y nos vamos a todo Ahora sí Pero ese entrenamiento Está un poco chafa ¿No? Ok ¿Ustedes qué opinan? Ah ¿Qué es lo que se ve ya? ¿Qué es lo que se ve? ¿Una campana? Sí La voy a tocar Vámonos Vámonos Ya nos hablaron Ya va a estar la misa Pero ¿Saben qué? Ay Estamos muy alto Vamos a subir más En esta escalera Que vi hace ratito Y en la orilla Ah Qué buen panorama Creo que por aquí Vi otra escalera ¿No? Ah sí Ahí está Ok Vamos a subir Vean Parece otra nave extraterrestre Pero no Yo pienso que Pues sí Va a ser el templo ¿Cómo se llamaba? El templo sagrado Donde estaba Camisame Todos esos tipos Vamos a subir Vamos Estamos demasiado alto Ya vamos en el ¿Qué? 280 y algo Llegamos aquí Tenemos Por esta banqueta Vamos a subir Más Más Subiendo Subiendo A ver que nos encontramos Arriba Y Vamos Pasito A posito ¿Qué es lo que Nos vamos a encontrar? Oh No manches La presidencia municipal Pero está todo blanco No sé si hay nieve O de qué color son Estos bloques Estos arbolitos Tan bonitos Con esas florecitas moradas Está padre Pero esta presidencia municipal Bueno Yo creo que Más bien es el templo sagrado ¿No? Esos zorros Que andan haciendo aquí Tienen estas banderas verdes Por ahí encontramos Otra jardinera Con estos árboles También están muy bonitos Yo creo que vamos a entrar Al templo A ver que es lo que encontramos Esperemos que esté Camisama O esté alguien Eh Unas puertas de hierro Pero por aquí vienen Ahí los Avedules Esos botones Vamos a entrar Vamos a cerrar Ah que Ay ahí abajo Hay unas Unas No me acuerdo Cómo se llaman Pero que las piezas Y que se abren Un cuadro de calavera Por ahí una pasada Por aquí A ver vamos Primero a la izquierda Y vamos a encontrar Unos cuadros Pero de estos cuadros Que onda Ese señor que Esas arañas Un cuadro de arañas El de ese Monstruo de tres cabezas Y Pero no encontramos nada No hay ni siquiera Un cofre ni nada Vamos a ir al otro extremo A ver que es lo que encontramos Y A ver Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Amigos Suscríbanse Suscríbanse al canal Denle like Si les gusta Comenten ahí Que es lo que nos falta Por aquí vemos otra habitación Que es esta habitación Aquí tenemos un Un faro Otra habitación Un cuadro enorme Y por aquí Otro cuadro enorme Con un cerdo Y con una señora Eso está un poco raro Un portal Un portal Otro portal Otro portal A donde nos vamos a llevar Amigos Suscríbanse a donde vamos a ir Que es lo que está pasando Que es lo que nos está pasando Adiós Adiós Gracias.